Hola compañeros, acá estamos en la parte 3 ahora del Doom 64 edición PC Vamos a continuar avanzando Hasta donde más se pueda Vamos a abrir las puertas Muere desgraciado Vete al infierno, vos también Mira, el desgraciado me patinó Con su esfera de fuego Ya, ¿por dónde era? Por allá, por acá Esta es la puerta azul me parece Sí, Blue Decay ¿Qué era lo que pasaba aquí? Ah, aquí tengo que esperar que termine el proceso Esta cosa No me había visto Muere Voy a regresar un poco, es que quiero mirar el techo Ya que es la versión de Nintendo 64 no puedo mirar para el techo Nunca entendí por qué acá hay de esto pero invisible, transparente No, no es error del PC Es un exclusivo del juego, del Doom 64 pero Son transparente Oh, la llaga azul, ya la encontré, que rápido Muere ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Veremos que lo hagas No, no era nada Aquí, por aquí había un secreto, no me acuerdo dónde era Ahí está Ah, secreto ¿Qué es esto? Para ponerme invisible Partial invisibility Ya Continuamos Munición Energía ¿Para qué quiero energía? Sí, ya estoy completo Seguimos avanzando Creo que acá A ver No Ah, ya Acá atrapé ya La esfera invisible Creo que acá también está A ver Voy a mirar El mapa Ah, no No hay nada Bueno, ¿dónde está la puerta azul? Ah, hay que volver Volvemos Cuidado que detrás de esto seguro que aparece algo Ja Es como obvio Ok Lo que me gustó de este Doom Es que las criaturas las dibujan más satánicas Más reales, digamos Por decirlo así Eso es lo bacán Es lo bueno Bueno, y tiene varias cosas buenas Pero Es lo principal que me gusta a mí Las criaturas Vamos a abrir la puerta A ver ¿Se abre? Sí Ah, se abrió un Transportador Pero Veamos ¿Qué es lo que hay acá? Otro transportador Ya ¿Cuál de los dos tomamos? ¿Ese o ese? Ya El de acá Eso es un botoncito Que después lo vamos a apretar Porque Se abre Esos cuadros Oh Estoy lleno Ah, tengo la metrallita llena Completa con la munición Oh, oh, oh Ya Estoy completo también con la munición de la escopeta Vamos a abrir acá Vamos a atacar lo que salga por ahí Ah, mueran Mueran Perros Verga Verga Que me matan Que me hacen daño Mueran Traidores Hijos de puta Uy, qué malo Qué malote Ya amarilla Encontrada Seguimos ¿Dónde está la puerta amarilla? Vamos a volver a la escopeta La de un cañón Más bonito Uh Madre mía No lo había visto O sea, me había olvidado que Salían demonios aquí Ah, no Esto es transparente Sí Sí me acuerdo Muere 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 ¿Qué es esto? Esta es la bazooka Atrapamos Tenemos siete balas Siete munición Ja, ja No puede hacer mierda Muere De esa ñico De esa mierda Seguimos avanzando Muere Traidor ¿Qué es eso? No recuerdo bien Ah, aquí se parte el camino Sí Se hace un agujero Oh Que se dieron harto aquí Ah Motherfucker Muere Jódanse Lo bueno es que me dieron Harto escudo Y hartas pociones De vida De energía ¿Qué abrí? ¿Eso? Ah, lo de acá Estas son Munición Parece que para la bazooka Estas municiones eran A ver Sí, veintiséis Armas Escudo Vida Tengo ciento uno Ya Vamos bien Para dónde Para acá Tengo la carta La tarjeta No, me falta la tarjeta roja No puedo pasar Ya Vamos a buscar la tarjeta roja ¿Dónde está la tarjeta roja? ¿Quién dijo yo? ¿Dónde tenía que ir? Se me olvidó A ver el mapa No hay nada Ah, acá está la tarjeta roja Qué maravilla Vamos a abrir la puerta Vamos a correr un poquito Seguro que aquí No me han visto No me han visto ¿Será buena idea Ocupar un misil? ¿Un bazookazo? ¡Fueran! ¡Oh, no! No era buena idea ¡Fueran! Toma No recuerdo No recuerdo Cómo Cómo abría este Secreto A ver Tengo que ir a por acá No Oh, quedé con baja energía Vamos a aumentar la energía Así es como se abre el secreto Ahí está Ahí está Oh No alcancé No llegué Aunque aquí puedo saltar Pero Puedo tratar de hacerlo Lo más original posible Ahí hay un escalón Y entré Así era Así era Así es Mejor dicho Cómo saber el Secreto Ah Y esto es todo Ya llegué Ya Ahora Cómo encontrar El 100% De los secretos No Yo creo que lo dejo Hasta aquí nomás Sí Ya Pasamos La misión 3 Y Ya Fue un poco rápido Mejor dicho Fue muy rápido La partida 40% De secreto Ítems 91 98 Muertes Me faltaron Dos Muertes más Para completar 100% Ya Bueno Ahí está el password Y hasta aquí Llegamos con la misión 3 Nos vemos en la siguiente misión Adiós